Mi nombre es Sergio Salvador, soy de Caracas, de Venezuela, trabajo en Cáritas. Para mí la experiencia de la Asamblea Eclesial fue un momento muy hermoso de Cairos, donde pude compartir con compañeros de toda América Latina y el Caribe. Que escuchar, discernir juntos, mirar los procesos, se convierte en algo vital y que sigue siendo tarea entonces pendiente para nuestras iglesias, para así lograr llegar a esa misión salvífica que Jesús nos tiene marcado a todos los bautizados. Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, primer aniversario.